Como si nos faltaran los problemas, ayer fue noticia internacional, el asesinato de este muchacho argentino en Oaxaca, en Xacagua. Y no hay explicación del ataque, parece que el hombre tiene problemas mentales, y lo atacó porque sí. Lo atacó con machete y perdió la vida. Pero los familiares se quejan de que todo estuvo mal, la atención, quisieron donar órganos y no se pudo porque se tardaron. En fin, el desaseo que hay en México. ¿Pues qué esperamos que las cosas funcionen, Mario? No hay la voluntad, no hay ni siquiera reconocer que existe un problema. Una de las peores cosas que hay en este momento es ese engreimiento del estado que todo está perfecto. Ese es lo más grave en este momento. ¿Que ni siquiera aceptan que las cosas están mal, eso dice? Pues, para cabalarla, diríamos. Después de que falleció este turista argentino que fue atacado con machete en Xacagua, otro turista extranjero fue asesinado en Puerto Escondido. Víctor Mazón, 27 años, originario de Canadá, asesinado por disparos de arma de fuego. El joven recibió un balazo en la espalda en la colonia Arroyo Seco, en San Pedro Mixtepec. El cuerpo fue localizado al interior de un vehículo que estaba en calles de esta colonia. Ya se abrió la carpeta, como dicen siempre, pero es el segundo ataque en contra de extranjeros que se registra en la región de Oaxaca en estos últimos cinco días después de que tres jóvenes argentinos fueran atacados y uno perdiera la vida. ¡Ay! Pues para publicidad es muy mala. Porque, ¿cómo le dices a alguien? Sí, hombre, vente de vacaciones. Vamos a suponer, nadie puede evitar que un loco con machete ataque. Eso puede suceder en la ribera francesa. Eso puede suceder en Suiza. Pero la queja del actuar de las autoridades es lo que, pues ya te deja sin argumentos. Al pobre muchacho argentino herido, tardaron días en ofrecerle la atención que requería y lo mantenían en un hospitalito que está ahí. En lugar de rápidamente trasladarlo a un hospital de alta especialidad, hacer lo necesario para salvarle la vida, no. Ahí lo tuvieron, a medias, con la atención que apenas tenían. Y ahora, canadiense, otro turista también asesinado en estas últimas 72 horas. Y lo malo es que, aunque se enoje el presidente, pues lo van a comentar los medios de comunicación, no sólo de este país, sino del extranjero.